Dos conductores protagonizaron una riña tras participar en un incidente vial en Monterrey. Una persona que iba en otro auto captó en video la discusión y difundió las imágenes. El video muestra cuando un hombre abre la puerta de una camioneta para golpear a otro conductor, quien intenta defenderse lanzando patadas. Las imágenes fueron difundidas el lunes. La pelea fue en el carril de baja velocidad de la avenida Garzazada, en el paso a desnivel de Pedro Martínez, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey. Gracias por ver el video.